Nuestro presentador de hoy, el ingeniero Luis Tonos. Para aquellos que no conocen a Luis, buenos días Luis, ¿cómo estás? Hola Ariel, estamos bien, bien. Excelente, qué bueno, qué bueno. Para aquellos que no conocen a Luis, voy a tomar unas líneas para dar una biografía resumida de la vasta experiencia que tienes, hombre. Luis es un profesional con más de 20 años de experiencia, con un grado de ingeniería de sistemas de potencia y un MBA en telecomunicaciones de datos. Está certificado en la norma NFPA 70E de seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Tiene vasta experiencia y conocimiento en el proceso para realizar diseño, instalación, programación, pruebas y comisioning de relés de protección y esquemas de comunicaciones en subestaciones con ISC 61850. Luis también tiene una vasta experiencia realizando estudios de cortocircuito, coordinación de las protecciones y arco eléctrico. Entonces, en el día de hoy, sin más que agregar, antes de darle la sesión, la palabra a Luis, algunas cosas para aquellos que nos acompañan por primera vez. En el slide que pueden ver a continuación, es la ventana de navegación en la cual ustedes van a estar interactuando con nosotros. Las flechas de naranjas pueden ver para minimizar la barra de herramientas, si quieren poner en pantalla completa el siguiente cuadro más abajo. Y cualquier atención que quieran hacer a los moderadores, Karen o un servidor, pueden levantar la mano o en adición también en el cuadro rojo de la derecha pueden ver donde se puede plasmar cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan. Las preguntas se van a estar respondiendo a nivel aleatorio al final de la sesión, por lo que cualquier pregunta, por favor, plasmenla de una vez, que en el cual, cuando estemos terminando la sesión, se van a estar contestando algunas de ellas de manera aleatoria. También como recordatorio, esta sesión va a estar siendo grabada, por lo que si necesitan recibir esta presentación al final, por favor, tengan en cuenta que esto se les va a enviar un link y a través de su representante local pueden acceder a esta. También como último punto, se les va a enviar un certificado de asistencia por esta sesión. Entonces, sin más preámbulo, creo que Luis, te voy a ceder la palabra y adelante con todo y gracias. Muy bien, Ariel, pues un saludo para todos. En esta ocasión estoy en Colombia. Estuvimos la semana pasada en el FICE, que es una feria eléctrica muy importante en Medellín. Y bueno, estamos por acá y ya hoy regresaremos a Dominicana. Así que un abrazo desde Colombia a todos esos compañeros colombianos que tienen una muy buena, muy elevada preparación. Son muy buenos profesionales. Así que, bueno, el contenido que vamos a tener en esta, en este webinar sobre el tema de la protección por potencia inversa es el que pueden ver ahí en pantalla. Vamos a hacer una introducción sobre la protección o la operación de generadores. Lo que es el flujo de potencia en los cuatro cuadrantes. Y luego, pues entraremos ya en detalle en el tema con los tipos de disparos que pueden efectuarse en los generadores. Lo que es la protección por potencia inversa. Algunos casos de operaciones y fallas que han ocurrido por sobre velocidad en turbinas de vapor hidráulicas. Y bueno, finalmente algunas conclusiones. Respecto a la operación de generadores, sabemos que tenemos un sistema de excitación que es el que se encarga de suplir la potencia magnetizante al devanado de campo del generador, el cual induce en el estator un voltaje de salida. Aquí se aplican las dos leyes, la ley de Ampere y Faraday, para generar energía. Este sistema de excitación en el generador controla los principales parámetros, como son el voltaje de salida, el factor de potencia y los reactivos que el generador puede aportar o recibir del sistema. En esta imagen podemos ver que inicialmente, cuando estamos arrancando o poniendo en servicio un generador, se gira la máquina motriz, ya sea una turbina de vapor o turbina hidráulica o turbina de gas o un motor de combustión interna. Cualquiera que sea la máquina motriz debe estar en movimiento. Y luego, ese movimiento se combina con un voltaje corriente de excitación, el cual hace que se induzca en el estator un voltaje de salida. Podemos ver acá a la derecha que el voltaje de salida, este que dice UG, salida del generador, va subiendo lentamente a medida que la velocidad de la máquina motriz y el sistema de excitación trabajan conjuntamente hasta llegar al voltaje nominal de salida. Si es un generador de media tensión, puede ser 13.800 voltios, 12.500 y así, algún voltaje estandarizado. Para que haya excitación inicialmente, tenemos un componente, en inglés le dicen field flashing, en español algunos le dicen cebado, otros le dicen excitación inicial, el cual aplica esa corriente y voltaje al rotor del generador para que ocurra la inducción. Esta es una ilustración de cómo funcionaría ese conjunto de generador con el estator. Acá, en este círculo más grande, tenemos el estator que está fijo. El círculo más pequeño, tenemos el rotor que se mueve a la velocidad nominal de la máquina motriz. Por ejemplo, en una turbina de vapor típica, puede girar a 3.600 revoluciones por minuto. Esta velocidad de giro es importante que no se exceda, porque puede provocar fenómenos de sobre velocidad y dañar las partes eléctricas en el rotor y también los álabes y las partes mecánicas de la máquina motriz. En este caso, que tenemos un sistema de excitación por escobillas, tenemos la escobilla, que es el enlace o la conexión entre la parte giratoria o rotativa y la alimentación del campo o el rotor que viene desde un transformador de excitación y un rectificador con electrónica de potencia. Acá podemos ver que la AC, que está en este transformador de excitación, se rectifica, se convierte en DC y a través del interruptor de campo, esa DC, voltaje y corrientes DC, se aplican al rotor. Alguien preguntaría, bueno, es DC, ¿cómo es posible que una DC induzca un voltaje AC en el estator? Y bueno, la respuesta es que esa DC está en movimiento porque el rotor está girando a 3600 RPM y ahí hay una variación del campo magnético y por eso se induce el voltaje. Este es un esquema de los más tradicionales donde hay un sistema de excitación por escobillas. Tenemos en esta otra imagen una excitación por diodos giratorios, donde el sistema es bastante parecido al que teníamos anteriormente, lo único que en el rotor hay dos componentes, está un devanado en la parte de potencia, hay unos diodos giratorios y hay otro devanado que diríamos es un generador inverso, el cual todos estos componentes se están girando a la velocidad nominal del generador. En este caso tenemos de nuevo el transformador de excitación con voltaje y corrientes AC, el rectificador la convierte a DC a través del interruptor de campo, esa DC provoca junto con el movimiento en este lado una inducción de voltaje y corriente en el rotor, el cual se rectifica porque al lado derecho de estos diodos giratorios tenemos un voltaje AC, ok, y luego se vuelve DC y de nuevo se repite el mismo proceso. Finalmente, hablando de los sistemas de excitación para la operación de generadores, tenemos que puede haber también otro que usa una excitación de imán permanente, es el PMG en inglés, Permanent Magnet Generator, el cual está acoplado mecánicamente a la turbina o la máquina motriz y provoca una inducción cuando este imán permanente se mueve con la rotación de la máquina motriz, entonces se induce acá un voltaje de salida en generador de imán permanente, el cual de voltaje AC pasa por un rectificador, ADC, y así se repite el mismo proceso. Ok, o sea que en estas tres imágenes hemos podido ver como el sistema de excitación puede ser de la forma tradicional por escobillas o por diodos giratorios o utilizando un imán permanente. Si vemos ya el generador como un conjunto, no tanto como con los componentes individuales que lo conforman, vemos que se conecta a un sistema eléctrico a través de un transformador elevador que en inglés le llaman GSU, o sea Generator Step-Up Transformer, y lo eleva para ya ir a una barra, una subestación de alta tensión en un sistema eléctrico. El generador tiene asociado, ya lo hemos descrito, un sistema de excitación, y también tiene una turbina o una máquina motriz que es la que se encarga de producir el movimiento del rotor del generador. Ok, así que habiendo visto esa introducción a la operación y la construcción del generador, entonces hablemos de cómo es el flujo de potencia en los cuatro cuadrantes. Pongamos como ejemplo un generador que es de 130 megavatios, potencia nominal, el cual normalmente o típicamente operaría en este punto A. Este punto A, si se fijan, tiene una potencia activa, positiva, porque el eje horizontal es donde tenemos la potencia activa, megavatios o kilovatios. En el eje vertical tenemos la potencia reactiva, o kilovares o megavares. Entonces este punto A diríamos que es la condición normal donde debe operar un generador de esta potencia y aportar obviamente algunos reactivos al sistema para contribuir en la estabilidad del voltaje. Ahora he podido ver en algunos lugares que a algunos generadores les encantaría operar en el punto B donde tenemos que toda la potencia es activa, o sea que hace trabajo y no se aporta ningún kilovatio o MVAR al sistema. Esto, por un lado, es una condición que hace que la máquina se sobrecaliente menos, porque al no estar aportando reactivos, el sistema de excitación trabaja con menos corriente, menos voltaje y por tanto se desgastan menos las escobillas, la temperatura de operación del rotor y el generador es más baja y bueno, diríamos que las condiciones operacionales para el generador son mejores. Pero aunque a muchos generadores les gusta operar así en este punto, o factor de potencia 1, no es recomendable desde el punto de vista del sistema. Porque entonces los demás generadores tienen que aportar más reactivos y diríamos que no es justo. ¿Ok? Tampoco el otro extremo. Acá en el punto C podemos observar donde hay cero megavatios y todo es megavares. Es un generador que opere en el punto C, definitivamente va a estar permanentemente operando a altas temperaturas, va a tener mucho desgaste de escobillas, va a haber que hacerle mantenimiento más frecuente, entonces ese extremo del punto C tampoco es recomendable. Puede darse el caso del punto D, cuando tenemos en este punto 120 megavatios positivos y menos 20 megavares. Se sigue aplicando la misma potencia activa que se aporta al sistema, pero entonces se está absorbiendo o consumiendo reactivos. Este punto D puede ocurrir cuando la corriente y voltaje de excitación se bajan y se reducen a niveles que provocan que los reactivos sean absorbidos por el generador en vez de aportados. Hay sistemas donde el voltaje está alto, está bien estable, entonces a veces los generadores tienen que consumir o absorber un poco de potencia reactiva, pero no se debe exceder o absorber excesivamente fuera de la capacidad nominal del generador. Tenemos otro punto de operación que en este caso cae en el cuadrante 2, en el cual, ese es el punto E, tenemos un flujo de potencia negativa, o sea, el generador está absorbiendo potencia activa del sistema, aunque sigue aplicando o inyectando megavares. Todos estos puntos son posibles, aunque lo normal es que se opere en el primer cuadrante, y ya cuando hay operaciones en el cuadrante 2 o el cuadrante 4, entonces empiezan las protecciones a arrancar y a activarse. Y bueno, un último caso es el punto F, donde tanto los megavatios y megavares pueden estar en condiciones negativas. En el caso de la operación en el primer cuadrante, tenemos que las funciones de protección que activarían o que estarían vigilantes en ese punto operacional son estas que tenemos acá. Estos son los códigos ANSI de funciones de protección, donde el 50 es una sobrecorriente instantánea o de tiempo definido. Tenemos un 51, que es sobrecorriente de tiempo inverso. El 49, para generadores y motores, es una protección térmica. El 59 es una función de alto voltaje. Y el OEL es una función de protección del sistema de excitación, que en inglés significa Over Excitation Limit. Ok, que si se excede el valor durante la operación en el cuadrante 1, entonces esas funciones son las que deben activarse. Ok, ahora supongamos que desde el punto de operación en el cuadrante 1, el generador pasa al cuadrante 4. Esto ocurre cuando manteniendo la potencia activa positiva, los megabares o los reactivos se vuelven negativos. Esto es un indicio de que la excitación se ha perdido o se ha bajado considerablemente. Y en este cuadrante 4, entonces tenemos la función 40, el código ANSI 40, que es pérdida de campo, pérdida de excitación. Hay algunos relés que en vez de tener función 40, tienen una protección de reactivos negativos. Ok, algunos relés General Electric, como el Multilink 489, tiene las dos funciones, una de reactivos negativos, que se puede ajustar. Acá también el voltaje de salida del generador tiende a reducir, o sea que funcionaría el 27, que es el de bajo voltaje. Y el sistema de excitación tiene otra función, que es el UEL, Under Excitation Limit, que también debe bloquear la excitación para que no siga bajando. Y entonces el generador opere en un punto inadecuado que comprometa la estabilidad del sistema. De hecho, les comento una experiencia que me pasó hace unos años que estaba haciendo una prueba, se llama Flux Proof, es una prueba con el generador en servicio para determinar si hay espira en cortocircuito en el rotor. Y esta prueba se debe realizar haciendo un barrido en distintos puntos operacionales del generador. Y uno de los puntos era parecido a este, que había que poner con los megavatios positivos, lo más que se pueda, poner los reactivos negativos, también el valor mayor posible. Y mientras hacíamos esta operación, se activó el bloqueo del Under Excitation Limit y no nos permitió seguir bajando o subiendo los reactivos negativos en el generador, ¿ok? O sea que es muy importante que esta configuración en el sistema de excitación esté bien hecha. Porque si no está bien hecha, nos puede permitir bajar a un punto operacional donde se puede salir la máquina de servicio y perder la estabilidad del sistema. Bueno, hay otro punto que ya hemos mencionado en el cuadrante 2, donde los reactivos se mantienen positivos, pero los megavatios, la potencia activa, se vuelve negativa, ¿ok? Entonces, en este caso, es que la función de potencia inversa entra en servicio. No, la potencia inversa no tiene que ver con los reactivos, sino solamente con la potencia activa en dirección de motorización o consumo. Es importante también que no operemos el generador fuera de esta curva, la llamamos curva de capacidad de carga, algunos dicen capabilidad, traduciendo a la palabra del inglés. Y bueno, en esta curva tenemos tres regiones. Esta, la superior, se refiere al límite de calentamiento del rotor. Siempre que operemos por debajo de esta curva, el rotor no debe sobrecalentarse. La otra sección de la curva de capacidad del generador, a la derecha es una sección que tiene que ver con el límite de calentamiento del estator y la corriente nominal. Y la región inferior, acá con reactivos negativos, es el límite de baja excitación, en el cual la máquina sigue aportando positivamente potencia activa, pero puede estar consumiendo reactivos. Fíjese que para este ejemplo, en .58 veces la potencia nominal, está el límite. Si este generador se operara en .6, un 60% de reactivos de la potencia nominal, se estaría excediendo su capacidad o su límite de subexcitación y este ángulo que tenemos acá puede perderse, provocar la inestabilidad del generador, que pierde el sincronismo con el sistema y, bueno, que salga de servicio. Ok, entonces hablemos de los tipos de disparos que tenemos en generadores. Ya para entrar en la próxima diapositiva, hablar de la potencia inversa. Según las fallas que ocurran, sea dentro del generador o fuera, podemos tener varios tipos de disparos. El primero que mencionamos es el tipo A o simultáneo. Es el que dispara al mismo tiempo la turbina o máquina motriz y al generador completo. Cuando hablamos de generador completo, nos referimos a dos cosas, a su interruptor de salida y al sistema de excitación. Cuando decimos solo interruptor de generador, pues es solo el interruptor y la excitación se mantiene en servicio. Entonces, en este caso, disparos simultáneos tipo A, la máquina motriz la sacamos de servicio y el generador completo debido a que es una falla interna al generador y se debe interrumpir inmediatamente. Las funciones que provocan son disparos así simultáneos son el 87G, que es el diferencial del estator y el 64, que es también la tierra del estator. Cualquiera de estas dos funciones que se activen deberían inmediatamente provocar la salida de la turbina, la excitación y el interruptor del generador. tendríamos al mismo tiempo la activación de estos tres disparos. En algunas ocasiones he visto en plantas generadoras algunos diseños de protecciones donde mantienen la máquina motriz girando aún luego de que se ha activado una protección de este tipo que obviamente si se activa un 87G un generador o la tierra del estator es de mi opinión es que no hay razón para dejar la máquina motriz girando, al contrario, puede hacer que el daño sea mayor porque al girar mantenerse girando el rotor hay un magnetismo ahí remanente que puede seguir aportando a la corriente de falla del sistema. Pero bueno, este es el disparo tipo A o simultáneo. Tenemos el tipo B o secuencial que bueno, lo vamos a ir abundando describiendo más abundantemente es en el que la turbina o máquina motriz es disparada primero ¿ok? y se queda lo demás en servicio generador excitación aunque por poco tiempo y luego se dispara el interruptor del generador por potencia inversa o sea, por esta función en particular se dispara por potencia inversa y luego finalmente la excitación abre o sale de servicio a medida que va bajando la velocidad de la turbina o de la máquina motriz. Los disparos que son por causas mecánicas me refiero por ejemplo en una en un motor de combustión interna baja presión de lubricación o alta temperatura del refrigerante son son ejemplos de disparos por causas mecánicas o en una turbina cuando hay altas vibraciones también podemos sacarla de servicio o por si es alimentada por una caldera para la turbina de vapor diríamos que bajo nivel del calderín o diferentes causas mecánicas pueden provocar el disparo primero de la máquina motriz ok entonces cuando esto ocurre se realiza el disparo secuencial por potencia inversa entonces primero sale de servicio la la turbina o la máquina motriz luego hay una activación del relé de potencia inversa el cual abre el interruptor del generador como segundo paso y finalmente la excitación va a salir de servicio a medida que la velocidad de giro se se reduce ok yo sé que algunas personas dirían bueno pero cómo estamos permitiendo a un generador a una turbina que se motorice y realmente yo también me hacía esta pregunta pero vamos a ver por qué es en dónde radica la importancia de implementar este esquema de disparo tipo B o secuencial ok es extremadamente importante porque se corre el riesgo de que ocurra una sobrevelocidad en la máquina motriz si esta función no está debidamente implementada tenemos otro tipo de disparo donde sólo se abre el interruptor del generador en este caso sólo abre el interruptor del generador debido a una falla externa inmediatamente se preparan las condiciones para entrar en servicio nuevamente excitación y turbina se mantienen en servicio ok las funciones de protección que tienen que ver con este tipo de disparos son por ejemplo para generadores el 21 sabemos que es la función de distancia entonces los generadores que están conectados a un sistema para coordinar la protección ok que hay una coordinación entre el generador y las líneas de transmisión podemos usar una función 21 de distancia en un relé de generador ok y como es una falla externa puede provocar un disparo que sólo abre el interruptor del generador eso obviamente lo ideal es que la línea opere primero pero en caso de que no operen el generador tampoco no va a comprometer su vida útil y tiene que salir la función 32 de potencia inversa si hay alguna ya falla mecánica como hemos dicho entonces se abre el interruptor del generador si es una falla temporal en la que se puede corregir rápidamente y volver a entrar en servicio la función es 46 que es secuencia negativa de corriente o desbalance de corriente también por la temperatura o imagen térmica la sobrecorriente de tiempo inverso y las funciones de frecuencia sean altas o bajas frecuencias son ejemplos donde podemos abrir solamente el interruptor del generador y si se ha corregido la causa que provocó la activación de la protección entonces podemos reenganchar nuevamente Luis una pregunta hablando de la dispositiva anterior de fallas mecánicas en algunos lugares de nuestras regiones estamos en lugares con alta actividad digamos sísmica habría algún tipo de protección que velaría por tal fenómeno o sería dentro de la protección 32 como mencionabas sí bueno he podido ver que hay sistemas monitoreando las vibraciones de las máquinas como este sistema está girando a alta velocidad cualquier causa que provoque un aumento en las vibraciones excesivamente hay que sacarla de servicio porque se han dado casos que empiezan las vibraciones la máquina sigue en servicio y aumentan las vibraciones y no las sacan de servicio llega a un llega a un punto donde se hace una una resonancia mecánica y eso entra en una vibración que bueno que las turbinas salen volando y es una catástrofe que todo el que está cerca por ahí su vida corre peligro entonces no se debe jamás permitir que se excedan unos determinados niveles de vibración entonces yo diría que para ese caso de sismos temblores de tierra y esas condiciones que pueden provocar altas vibraciones hay los disparos para sacar de servicio los equipos y no permitir que ocurran catástrofes y esta nuevamente es la 32 así es esa no ya esa sería una función por altas vibraciones o un disparo mecánico ok saca la turbina aunque está asociado con la 32 porque saca la máquina motriz de servicio pero espera a que se motorice para sacarla eléctricamente del sistema o sea que está relacionado con el disparo secuencial gracias ok entonces bueno un último disparo diríamos es el generador completo que ya hemos descrito en este caso abre el interruptor del generador y la excitación debido a que es una falla asociada a la operación del generador ok al mismo tiempo sacamos de servicio excitación e interruptor y podemos dejar girando la turbina o máquina motriz las funciones relacionadas a este tipo de disparos son la 24 por ejemplo que es una sobre inducción o voltios por hertz que ocurre cuando hay un exceso de inducción de parte de la excitación al estator ok también la función de bajo voltaje la de pérdida de excitación y el 59 que es alto voltaje debemos parar la excitación para investigar las causas de por qué el alto voltaje en la salida del generador ok entonces hablemos de la protección de potencia inversa o motorización quisieran llamarle algunos esto ocurre cuando la máquina motriz sale de servicio estando el interruptor del generador cerrado ok o sea ya no hay la fuerza mecánica para mantener el giro del rotor del generador y entonces la fuerza que mueve el rotor en vez de ser la turbina máquina motriz entonces pasa a ser el sistema la energía eléctrica del sistema estos relés miden la potencia activa en vatios o megavatios en la dirección de motorización y no ven la potencia reactiva lo menciono porque a veces he escuchado algunas personas que dicen no el relé de potencia inversa está ajustado en menos 5 megabares y no no es correcto ok no no tiene que ver con los megabares sino con los megavatios es mayormente una protección para la máquina motriz aunque en un sentido o en menor grado también para el rotor del generador y para ajustarla bien es importante conocer lo que es el índice de motorización de ese generador ok con respecto a la potencia nominal supongamos que tenemos el generador operando normalmente con potencia activa positiva hacia la red y que por alguna razón la máquina motriz pierde fuerza y sale de servicio ok la turbina de ese generador entonces qué es lo primero que ocurre no hay de una vez una motorización sino que mientras haya vapor fluyendo por esa turbina o combustible si es un motor de gas natural o agua si es una hidroeléctrica mientras el elemento de impulso no desaparece hay una fuerza mecánica en este caso como es una turbina de vapor diríamos que el vapor se consume y luego que ese vapor se consume entonces hay un flujo de potencia desde la red hacia el generador o sea potencia inversa entonces arranca la protección es decir se excede el ajuste que tiene cuenta de los segundos que tenga de retardo y ahí entonces ocurre el disparo ok entonces este es como la secuencia de lo que ocurre cuando hay potencia inversa las turbinas de vapor necesitan esa protección para evitar sobrecalentamiento cuando el vapor de entrada se ha interrumpido y el generador empieza a funcionar como motor entonces los álabes si no tienen un vapor entonces empiezan a sobrecalentarse en una ocasión recuerdo que había una planta en república dominicana en servicio y el operador la iba a sacar tenían planificado una parada normal de la de la máquina y la forma de hacerlo es ir bajando la carga lentamente de 120 megas van bajando a 60 a 50 a 40 y cuando ya están en un valor bajo quizás en 15 o 10 megavatios le dan abrir al interruptor del generador o algunos esperan que haya una pequeña motorización que baje a menos 1 a menos 2 megavatios y entonces ahí el interruptor abre automáticamente por la activación de potencia inversa y bueno en este caso de esta planta que les comento estaban haciendo ese proceso de parada normal y cuando llegó el momento que la máquina se motorizó un poco el relé se activó y dijo potencia inversa en primer escalón sin embargo el interruptor no abrió el operador nota que eso es algo anormal que debe haber abierto ya el interruptor del generador y bueno se dispone a darle al botón de apertura desde la sala de control al interruptor y le da y tampoco abre en este momento ya el operador está preocupándose porque han ocurrido dos envíos de disparo a ese interruptor y no abierto pues corriendo le da una parada de emergencia que saca ese interruptor de forma instantánea la presiona y tampoco abre el interruptor y ya bueno ha pasado 30 segundos y la máquina está motorizándose entonces de forma rápida llama un electricista de turno le dice que corra que vaya a la subestación a ver por qué el interruptor no ha abierto y allá va el electricista con su radio corriendo entra a la subestación y observa ciertamente el interruptor está está cerrado ya empieza la turbina a escucharse como a estremecerse porque no es normal que se motorice así por por muchos segundos y ya había pasado un minuto un minuto 30 segundos una turbina motorizada entonces localmente el electricista intenta abrir el interruptor y tampoco abre al final se dieron cuenta que había un defecto en las en el circuito de disparo de las las bobinas 1 y 2 y bueno el electricista era bien experto le quitó una tapa al interruptor y mecánicamente lo pudo abrir luego de casi 3 minutos de de motorización ok esta turbina después de eso hubo que cambiarle algunos a la vez ahí debido a esa situación de que el interruptor no no abrió ok o sea que es importante esto que aunque permitamos una motorización no dure excesivamente estos son los ajustes típicos que podemos tener en diferentes tipos de máquinas motrices como para potencia de motorización si es un motor diésel normalmente el rango está entre 5% y 25 hay riesgos de incendio o explosión de combustible no consumido cuando la motorización se excede el tiempo en turbinas de gas depende de si es eje partido algunas están entre 10 y 15% y hay otras que se motorizan con más de 50% de la potencia nominal las turbinas hidráulicas cuando las paletas están fuera del agua o las paletas están en el agua entonces el rango está entre 0,2 0.2 y 2% y las turbinas de vapor son las que normalmente tienen menos porcentaje de motorización entre 0.5 y 3% o entre 3 y 6% el ajuste debe estar por debajo de la potencia de motorización y el retardo de tiempo típico oscila entre 3 segundos y 10 segundos a veces los 10 segundos he visto que se usan en turbinas de vapor donde la respuesta de las válvulas y el vapor no es muy rápida y en los primeros 10 segundos luego de haberse conectado al sistema puede ocurrir una potencia inversa y sacarla de servicios recién se ha sincronizado ok entonces para evitar ese estar entrando y saliendo cuando están en proceso de arranque algunos le suben a 10 segundos para darle tiempo a la máquina motriz que aporte el vapor y la fuerza mecánica correspondiente cuando la potencia de la turbina es menor que la potencia del generador entonces el generador toma potencia del sistema para mantener el sincronismo entonces en este caso cuando tenemos potencia inversa con excitación el generador opera como un motor síncrono en un sentido no hay peligro para el generador siempre que la excitación regule ok y los sistemas de lubricación y enfriamiento estén funcionando satisfactoriamente el riesgo es para la turbina o la máquina motriz en este otro caso que hay potencia inversa sin excitación ok que hemos perdido la excitación del generador tenemos las funciones 40 y 32 ok entonces el generador puede perder el sincronismo con el sistema y ahí hay que sacarlo no se pueden esperar los 3 o 10 segundos de la potencia inversa hay que sacarlo antes de 2 segundos por pérdida de excitación en esta condición el generador consume reactivos del sistema y generalmente esta carga reactiva cae fuera de la curva de capacidad que hemos mencionado y provoca un calentamiento rápido del núcleo del estator lo cual puede provocar daños severos si el generador no se desconecta del sistema este es un esquema de cómo implementar el disparo secuencial por potencia inversa donde tenemos un medio para detectar que la turbina está disparada en este caso son los finales de carrera o limit switches de las válvulas de la turbina ok o si el sistema de control este es un diagrama de un sistema general electric de una turbina en un sistema de control mark 5 ok donde la variable L4 es también una indicación de que la turbina está disparada entonces ¿cómo opera normalmente el disparo secuencial por potencia inversa? pues primero la turbina dispara y los finales de carrera de las válvulas se cierran ok entonces luego de que las válvulas están cerradas también el sistema de control da la indicación turbina disparada ¿qué es lo que sigue en la secuencia? que ese vapor que queda todavía circulando por la turbina se consuma y luego que hay ese vapor consumido entonces relé 32 de potencia inversa arranca que este sería el contacto para el ejemplo está ajustado en menos 2% ok en menos 0.02 de la potencia nominal y tiene un retardo de un segundo entonces este relé arranca cierra el contacto luego de un segundo y manda la activación un relé 94 que provoca la apertura del interruptor del generador ok entonces ahí ya tenemos el generador disparado esto es lo normal que debe ocurrir en una salida por disparo secuencial de potencia inversa ahora hay que tener en cuenta se fijan de este lado hay otro contacto de potencia inversa con más tiempo que no pasa por el permisivo de que la turbina esté disparada ok porque puede ser que los limit switches o finales de carrera de las válvulas no cierren bien hay algún problema de cableado o que no se detecte adecuadamente por el sistema de control la pérdida de la máquina motriz entonces en este caso digamos que uno o dos de los finales de carrera cierran pero no le da el permiso al primer escalón de potencia inversa de todos modos el vapor se consume porque realmente está la turbina disparada arranca el relé 32 se activa en este un segundo pero no llega el disparo al 94 porque no hay continuidad en la lógica en los permisivos pero aquí viene el segundo escalón que es un respaldo al primer escalón aunque tiene más tiempo está ajustado al mismo nivel un 2% negativo de la potencia nominal pero cuenta 10 segundos y no ve los finales de carrera si la motorización se mantiene por esos 10 segundos entonces activa el lockout o relé de bloqueo del generador y entonces ahí se dispara ya no por el primer escalón sino por un segundo escalón ok entonces hay turbinas que tienen baja potencia de motorización y es necesario utilizar relés extremadamente sensibles ok relés que puedan ser capaces de detectar una motorización desde un punto 25% de la potencia plena carga de la máquina esto puede ocurrir mucho en turbinas de vapor que se motorizan pero con una potencia muy baja ok ya en los últimos minutos que nos quedan vamos a revisar alguna documentación internacional estandarizada que recomienda este tipo de disparos secuenciales por potencia inversa y uno de ellos es el TIL 964-2R1 de General Electric TIL como dice acá es una Technical Information Letter una carta técnica de información esta tiene el tema el título disparos secuenciales para turbinas de vapor recomendaciones ok entonces esta es una carta que General Electric emitió en este año para que todos los usuarios de sus turbinas de vapor las implementaran y fíjese que le ponen acá categoría de cumplimiento S que es de seguridad y tiempo de ejecución el 6 que es la próxima parada aquí está en la en la carta fíjese que el S es por seguridad alguna el no cumplir con esa carta puede resultar en herida al personal ok porque este esquema como hemos mencionado previene la ocurrencia de sobre velocidad en generadores que es una de las fallas más catastróficas que pueden ocurrir y ya veremos algunas imágenes y el código de cumplimiento para terminar es el 6 que es la próxima parada programada ok o sea que es de mucha importancia seguir esta recomendación de este TIL de General Electric esta es una una imagen una catástrofe unas turbinas hidráulicas donde hubo una sobre velocidad y fíjese que eso ahí se volvió o sea un un aspecto de película de horror ok porque la sobre velocidad provocó el desprendimiento de los álabes de de las turbinas no hubo forma de frenar esas turbinas y y ahí está la la catástrofe ok es de el mismo el mismo caso que esa que sobre velocidad es un es algo de mucho riesgo no sólo porque daña el equipo ok el equipo se puede reparar o sustituir sino también porque todo el que esté cerca por ahí su vida corre peligro y bueno y las personas no son sustituibles este es otro ejemplo de cómo quedó una los álabes de una turbina de vapor luego de un fenómeno de sobre velocidad cuando falló el esquema de disparo secuencial por potencia inversa y bueno quise tomar literalmente en el mismo idioma como recomienda General Electric este esquema donde se debe verificar que el circuito de disparo secuencial está funcionando si está presente el esquema pero no funcionando entonces cómo restablecerlo o habilitarlo para que funcione y si no está presente cómo configurarlo e instalarlo según la lógica que se muestra en la figura 2 que es esta el plano eléctrico donde tenemos los finales de carrera de la turbina es lo mismo que vimos en el esquema simplificado de una diapositiva anterior que está en serie ok y es como una lógica AND de que si está la turbina disparada y tenemos entonces la medición de potencia inversa en el relé entonces ahí abre el interruptor del generador y no antes porque se han dado casos que si el interruptor abre cuando la turbina tiene vapor circulando se puede provocar una sobre velocidad excesiva y aunque hay mecanismos de protección de sobre velocidad mecánicos no podemos depender o confiarnos en que ese sistema mecánico va a trabajar siempre entonces la forma más adecuada de prevenir esa sobre velocidad es con este esquema de disparo secuencial por potencia inversa también no solo General Electric sino que ya en el 1998 un grupo de trabajo de IEEE publicó este reporte del grupo de trabajo disparo secuencial de turbinas de vapor ok estos son los miembros de ese grupo de trabajo y básicamente establecían lo mismo que General Electric puso en su carta técnica más adelante las recomendaciones de disparo de este grupo de trabajo ok es que por un lado la secuencia es que esté activa que se inicie luego las válvulas de las turbinas de vapor o el sistema de aceite de seguridad reduce la presión y se reciben la activación de los switches de presión o los finales de carrera de las válvulas de la turbina entonces el flujo de vapor o la presión cae ok y entonces ahí el relé mide la potencia inversa y luego se dispara el interruptor del generador y luego se dispara el interruptor de campo para la excitación recomienda el grupo de trabajo de IEEE esta lógica de cómo hacerlo donde está la condicionante de que la turbina esté disparada y luego el relé esencia potencia inversa si se dan esas dos cosas entonces disparamos el interruptor del generador aunque le hemos mencionado que si por alguna razón los dispositivos mecánicos no mandan la señal entonces hay que tener un segundo escalón de potencia inversa con más tiempo para que dispare de todos modos ok entonces bueno veamos un caso ya para finalizar entiendo que antes de cinco minutos estaremos finalizando donde hubo una muy baja potencia de motorización en el caso de una turbina de vapor donde se midió la potencia de motorización la planta está en servicio y antes de sacarla de servicio se va bajando la carga y cuando está en uno o dos megavatios positivos se dispara mecánicamente la turbina y se deja el interruptor cerrado entonces es provocando una motorización que en este caso la medida de la potencia inversa estaba entre 1.5 y un megavatios para una planta de 132 ok esto representa un 1.14 por ciento o 0,76 por ciento de la potencia nominal o sea que era muy baja y el relé fíjense un relé digital moderno el ajuste mínimo que permitía era de un 2 por ciento entonces si el mínimo era un 2 por ciento y la medida estaba en un 1 por ciento entonces ese relé no iba a detectar la la motorización entonces este es uno uno de los casos en donde un relé electromecánico más antiguo de los muy pocos casos tenía más precisión o más sensibilidad para detectar motorización de muy bajo nivel ok este es el caso del relé de protección de potencia inversa donde el manual tenía esta explicación dice que era un relé muy especial para generadores con turbinas de vapor donde se requería extrema sensibilidad ok entonces es de esos pocos casos que el relé electromecánico era más sensible de todos modos se se hizo una una ingeniería para que la motorización de la turbina aunque fuera muy baja de todos modos el relé la la capturara cambiando la la relación de los transformadores de corriente ok bueno este es el diagrama de la conexión de disparo para ese caso con muy baja potencia de motorización y bueno finalmente un segundo caso donde ocurrió una sobre velocidad este es el estator de una una máquina donde no estaba funcionando el esquema de potencia inversa la máquina salía de servicio pero una válvula se quedó media abierta ok no cerró totalmente y permitió que el flujo de vapor continuara en el rotor de esa turbina y por ende moviendo el rotor del generador entonces entró en sobre velocidad y bueno esta es una una imagen de cuando hubo que sacar el rotor este rotor hubo que sacarlo y revisarlo porque el exceso de la velocidad provocó unas espiras en cortocircuito también hubo que cambiar y reparar algunos a la vez de la turbina ok entonces es un ejemplo de sobre velocidad así que bueno de mi parte hemos hablado a modo así introductorio del disparo secuencial por potencia inversa principalmente en turbinas de vapor para los que quieran profundizar un poco más acá hay un artículo de una falla que ocurrió y está también en el reporte del grupo de trabajo de IEEE sobre el disparo secuencial la norma de IEEE el C37102 que es una guía para protección de generadores AC y la carta técnica de General Electric ok así que en resumen diríamos que es muy importante tener este esquema configurado en las turbinas de vapor he visto también que lo ponen con ligeras variantes en turbinas de gas y en máquinas motrices hidráulicas también ok y por razones de seguridad para prevenir la ocurrencia de una sobre velocidad en la máquina motriz así que bueno entiendo que puedo tenemos una sesión preguntas y eso vamos a dejar que Karen pues tome la palabra unos segundos muchas gracias Luis y muchas gracias por la presentación excelente información la página oficial de webinar en pantalla la pueden ver este sa.media .com diagonal webinar en esta página ustedes pueden encontrar todas las sesiones grabadas que hemos tenido de los webinars de este año y del año pasado lo único que tienen que hacer es llenar esa información en la parte de abajo les muestro un formulario son pocas preguntas y ya pueden ustedes elegir el título de la presentación que deseen ver por lo general también tenemos el calendario de los próximos webinars que tenemos obviamente el de hoy es el que está en pantalla pero empezando el próximo año vamos a tener el nuevo calendario para el 2018 ya estamos trabajando en los temas entonces en cuanto esté listo lo pueden ver en esta página y les comento para aquellos que se conectaron un poquito después yo la próxima semana les estaré enviando el certificado de asistencia para este webinar y también el link para ver la grabación para todos aquellos que deseen tener la presentación en formato pdf nos pueden escribir a csaceo arroba meger.com y en un momento les vamos a mostrar la dirección de este correo para que nos puedan escribir y a través de su representante local les hagamos llegar esta presentación en formato pdf cualquier otra pregunta que tengan sobre webinars repito si gustan formar parte de la base de datos para recibir invitaciones sobre nuestras futuras presentaciones también nos pueden escribir mi correo es karen.becerril arroba meger.com no sé si ya estén listos Luis para poder darle paso a la sesión de preguntas y cualquier pregunta que no nos dé tiempo de contestar en esta sesión vamos a estar enviándola por correo en los próximos días desde luego una de las preguntas recibidas Luis es es posible que un generador opere sin aportar la potencia reactiva y como comentario adicional era sorprendente ya que no se sabía que ese equipo necesitaba necesita de la potencia reactiva sí va a depender del voltaje en el sistema porque si si el voltaje en el sistema está alto en el sistema donde ese generador está conectado entonces la excitación el AVR o regulador de voltaje va a ver que no hay necesidad de aportar reactivos al sistema para subir el voltaje o sea que si está en el en el punto óptimo diríamos que los reactivos pueden ser cero y que solo opere aportando potencia activa incluso lo lo opuesto o sea si está excesivamente alto el generador puede consumir reactivos en vez de de estar aplicando reactivos al sistema o sea que que sí es posible que un generador opere sin aportar potencia reactiva excelente otra pregunta adicional era también este para en caso de que se tenga un turbo generador de por ejemplo de 200 kilovatios se quiere saber cuánto es lo aprovechable ya sea un 80% o qué valor podría ser ok sí ok Ariel muy bien sí es una es una una máquina pequeña habría que ir siempre es importante ir al fabricante que debe proveernos una potencia de motorización que es cuando se no hay potencia motriz sea un aerogenerador una turbina hidráulica cuando se ha perdido la fuerza motriz entonces nos va a dar esa potencia de motorización y debemos ajustar el relé para que opere antes o más bajito que ese nivel nominal de potencia de motorización entonces cuánto es lo aprovechable ahí entiendo que va a depender de los reactivos porque puede sacarle los 283 kilos siempre que tenga ceros reactivos ahora si aplicas reactivos ya el factor de potencia no va a ser uno y diríamos sí que puede ser un 80% lo razonable que se le puede aprovechar que excelente otra pregunta era en el caso del disparo mencionado anteriormente del tipo A un compañero pregunta no hay peligro de golpe de ariete en la tubería en caso de que nos refiramos a alguna central hidroeléctrica por ejemplo bueno sí sí correcto ahí pueden ocurrir golpes de ariete no solo en la hidroeléctrica sino también en las en las turbinas porque de repente le le estás quitando la entrada de la máquina motriz sea vapor o hidráulica debido a una falla diferencial por ejemplo que es un disparo tipo A entonces mecánicamente sí hay esos riesgos entonces para eso bueno es que los sistemas mecánicos deberían ser capaces de amortiguar esos golpes de ariete por ejemplo en una turbina de vapor hay algunos sistemas que le llaman bypass donde todo el vapor de repente se introduce al condensador y hay una cierta forma de compensar esos golpes de ariete ya en el caso de una central hidroeléctrica ya el diseño mecánico debe tener la rapidez para responder ante un disparo tipo A porque bueno si no se hace así entonces el generador pues los daños al generador van a ser mayores ok excelente si entonces también otro comentario a la vez pregunta era como de lo compartido en la sesión de hoy como se aplicaría esto en algún nivel a la aplicación o a generadores digamos de una de parques eólicos de algún aerogenerador si si es interesante porque el aerogenerador depende del flujo del viento como esté en un determinado momento puede ser que haya mucho viento pero que en otra ocasión pues el viento se reduzca y si está conectado a una red ese poco viento produce poca fuerza mecánica y puede provocar una motorización en ese caso no es tan grave como una turbina de vapor la cual si se motoriza sin tener vapor empieza a sobrecalentarse a dañarse pero en el caso de un aerogenerador diríamos que no hay esa gravedad en el daño mecánico sino que pudiéramos configurar esta protección de potencia inversa ya en un nivel mayor para proteger mecánicamente el rotor ok o sea que no no haríamos diríamos no habría mucho daño mecánico en el aerogenerador porque es como un abanico gigante y el abanico no importa tanto que gire hacia la derecha o hacia la izquierda o sea el riesgo es menor en aerogeneradores pero si la práctica que he visto es que se se pone esta configuración de potencia inversa un nivel más alto de modo que se proteja el rotor ok la siguiente pregunta era ¿cómo se obtiene el índice de motorización en un generador y o es algún valor ya predefinido o suministrado por el fabricante si bueno lo ideal es que el fabricante lo proporcione si cuando provee el conjunto del turbo generador debe indicarnos cuál es qué porcentaje de la nominal es la potencia de motorización ahora se han dado casos donde el fabricante no provee la información entonces con precaución porque esta es una maniobra que debemos estar seguros que las protecciones también se puede medir cuando una máquina está sincronizada a una red se baja la carga al mínimo y se saca la potencia mecánica o la máquina motriz y ahí entonces en esos pocos segundos medimos cuál es la potencia de motorización y sacamos la máquina o sea que hay una opción para medirla pero hay que estar muy seguro de no exceder las recomendaciones del fabricante claro ok esto es más bien no una pregunta más bien es una solicitud tal vez si es necesario apoyarnos de los slides anteriores adelante Luis que era en resumen por favor podríamos resumir qué protecciones deben coordinarse y cuáles son independientes de los demás elementos del sistema de potencia correcto sí sí una pregunta interesante cuando vamos a a coordinar el generador con respecto a las líneas de transmisión o al sistema las funciones que hay que tener en cuenta por un lado sabemos que las de fallas internas esas no no hay que coordinarlas o sea el diferencial del estator la falla tierra del estator esas tienen unos ajustes propios que no tienen nada que ver con la coordinación pero si hay y la potencia inversa tampoco esa va a depender de la parte mecánica del fabricante entonces si hay que coordinar el 40 por ejemplo la pérdida de excitación porque va a causar un flujo negativo de los reactivos en el sistema hay que coordinar el 21 la función de distancia para que no dispare primero que las líneas con fallas externas si hay una falla en la línea no debe primero salir el generador sino que debe darle tiempo a los relés de las líneas a que operen y si por alguna razón los de las líneas no operaron entonces sí entonces dispara en nuestro generador por la función 21 algunos usan también una sobrecorriente controlada por voltaje que diríamos que es el 51 V que también hay que si usamos el 51 hay que también saberlo coordinar con el sistema o sea que yo diría que básicamente lo que tiene que ver con coordinación del sistema son las sobrecorrientes la función de distancia y la la pérdida de excitación ok diría a ver como estamos el tiempo viendo podríamos tal vez contestar dos preguntas más este la otra pregunta sería en tu experiencia Luis ha existido o has visto la necesidad de algún sistema de generación a vapor que solo se inyecte potencia reactiva al sistema para elevar tensiones y así que sin que se produzca ningún tipo de potencia activa y si ha existido en este caso que sería necesario alguna configuración diferente de las protecciones si bueno realmente no no he visto que con turbinas a vapor solo se aporten reactivos eso lo lo he visto más en hidroeléctricas ok eso no he tenido nunca ni escuchado que usen turbinas a vapor en ese sentido ok o sea que diríamos que bueno no es algo que no sería práctico pero que debemos si lo fuéramos a hacer hay que tener en cuenta el ajuste sería más orientado a los reactivos algún relé que nos mida reactivos positivos y reactivos negativos y que por ahí podamos ajustar esa función ok ok la última pregunta que por el tiempo que tenemos sería la siguiente cuál sería su recomendación para saber si se implementa o no un disparo secuencial o debe ser el fabricante el que suministra esa información bueno la recomendación es que todas las turbinas de vapor tengan eso por razones de seguridad aunque los artículos que hemos visto son de General Electric pero también vimos que el grupo de trabajo de IEEE ha hecho esta recomendación o sea que en turbinas de vapor es altamente recomendable ya en otras tecnologías motrices como turbinas de gas y motores de combustión la recomendación es implementarlo con algunas variantes siempre que no se exceda los valores de ajuste de potencia inversa de los fabricantes o sea que lo que hemos hablado aplica más a turbinas de vapor pero también debe hacerse con algunas modificaciones en turbinas a gas hidráulicas y motores de combustión excelente luis este por lo que queda el tiempo compartido y tenemos que dar posejada la sesión aquellas preguntas que no fueron contestadas aquí en vivo digamos este se les hará llegar todo este cuestionario contestado por escrito a los participantes este no sé si antes de dar cerrada la sesión alguna comentario aportar karen luis antes de cerrar la sesión sí gracias ariel antes de cerrar quisiera invitarlos a que por favor nos apoyen llenando la siguiente encuesta al cerrar esta sesión se va a abrir el cuestionario solamente son 10 preguntas que son muy importantes para nosotros por favor si se toman unos minutos para contestar este breve cuestionario y en pantalla pueden ver ahora si el correo csa sales arroba medior punto com este si gustan que su representante local les envíe la presentación en formato pdf nos pueden escribir incluyendo su país y su empresa por favor y también si quieren formar parte de la base de datos con mucho gusto los podemos inscribir eso es todo y que tengan muy buen jueves gracias ariel y gracias luis gracias luis por todo compartido gracias por el trabajo hecho nuevamente muy bien estamos a la orden un abrazo un abrazo a todos y feliz jueves a partir de ahora entonces damos por cerrada la sesión que pasen feliz resto del día a todos hasta luego bye ya